y ahí estaba una chénica brava y uno a perderse en esa chénica buscando de ahogarse porque a buscarse gaitero para traerlo para acá para hacer la fiesta acá o sea que no solamente se tocaba por aquí tambora sino gaita gaita, gaita, aquí se tocaba gaita, se bailaba con gaita la gaita se baila gaita, se quema esperma bailando gaita a la cumbia, se dice cumbia en el banco ponen cumbia de esmillo, por aquí era con gaita esa es cumbia de esmillo, es esmillo atravesado pito atravesado y por aquí tocaban cumbia con gaita con gaita usted recuerda que cuando usted estaba joven que le llamaban eso cumbia cumbia, cumbia y tocaba con gaita es que yo era de la cumbia y que tocaba usted maestro maraca y la maraca lo cogía, yo cogía, me ponía a quemar esperma pero bailando prendía uno su paquete de esperma si la esperma, el paquete de esperma tenía 4 o 5 bebas pues eso le prendía uno y llevaba a la pareja que le entregaba a la pareja y la pareja con su paquete de esperma y uno dándole vuelta a la rueda y usted recuerda que había cuantos tambores que tocaban con la cumbia para tocar cumbia en la cumbia tocábamos, se tocaba un tambor llamador un llamador un solo y una caja de mano para llamar al tambor ¿cómo le llamaban al tambor? ¿currulao o no? currulao, currulao se veía bueno, currulao ¿y a la tambora? a la tambora, tambora ¿no le decían caja? no le decían caja, sino tambora pero allí el nombre de la tambora es tambora la caja de mano era la que se decía caja de mano para el bambuco de la cumbia ¿el bambuco qué era maestro? la cajita de mano se tocaba con el bambuco que llaman el llamador ¿se tocaba con un palo o con la mano? con dos palitos un palito se le daba en el medio y el otro en el canto acá arriba se le dice el bambuco para llamar al currulao para llamar al currulao y la gaita y la maraca cuatro instrumentos ¿usted recuerda que las cumbias se cantaba o se tocaba instrumental así con la gaita? nada más con la gaita eso no era con gaita eso no se cantaba el que cantaba con la garganta era el tocador porque era el tocador de fama que tocaba se sacaba la gaita de la boca y tocaba con la garganta con la garganta daba el son dice yo con la garganta lo aprendimos con la toto la toto la mumposina la toto la mumposina sí señor ¿cuándo maestro? eso hace años desde los años que no sé decirle cuántos años dan ¿y en dónde? la toto lo recogió a todos ¿en dónde maestro? aquí vino a tener porque aquí había mujeres muchas mujeres viejas que encantaban tambora ella vino haciendo recogidas la mejor es que acabaron ella vino aquí ella vino aquí ¿y qué hizo? recogidas de cantadores, de tocadores y todo todos los recogió y aquí los puso a tocar en el banco y el banco los llevó a Bogotá si por todo eso por ahí echamos a andar con la toto si y en último fuimos a tener esta Ibaguéve a nosotros ah ya estuvimos tocando en el hotel Santa Fe de Bogotá mmm y de tantas veces está la tambora o sea de antes aquí los bailes aquí hacían salones porque aquí ponían picot hacían tus salones pero aquí las tamboreras no tenían que ver con eso ellas agarraban y se ponían a bailar entonces la toto si no es que pa los festivales de tambora empezaron por la toto la mampocina no porque era que los festivales la tambora estaba tapada la tambora no había quien la sacar afuera de 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 digamos del país no se daba a conocer entonces ella nos estafó y al mismo tiempo nos hizo un favor porque nos iba a conocer ya entiendes como es entonces ella nos llevó por primera vez nos recogió la tambora del alto la tambora de loba la de atillo la de barranco ella recogió todas esas tamboras y las llevó por primera vez hicieron hicieron su toma que hicieron y le sacaron plata y nos dieron plata porque cuando cuando hicieron esa esa muestra en el festival de la cumbia en el barco el barco mandalena nos dieron después que hicieron sus tomas nos dieron a nosotros cuando en esa época dos mil pesos nos dieron a cada quien que era plata y dos mil pesos en esa época eran como cien mil o mas que hoy hoy en día ella porque vea allá todo el mundo compro café compro azúcar te trajo y te trajo platica para la casa era bastante plata era bastante plata entonces ella después como a los ahí seguimos yendo al banco siempre nos mandaban la invitación del banco pero no ella sino entonces el festival del banco nos mandaban la invitación nosotros íbamos de ahí es donde nace de ahí es donde nace como a los tres años de que estábamos en esa zona que íbamos al banco es donde nace el festival de loba es donde el doctor álvaro es donde entra a inventar bueno pero con nosotros porque no hacemos también un festival así entonces el profesor álvaro mien nos hace la invitación a varios grupos no we entonces el pueblo se encargo de dar la comida el primer festival que hicieron en loba lo hicieron de una manera muy bonita porque si usted tenía manerita le ponían tres o cuatro personas al otro que menos en total que todo el mundo ayudó y todo el mundo iba para el asunto de la comida entonces ahí es donde empiezan los festivales de tambora de ahí si es como tenemos un grupo de tambora de juveniles y aquí hay un muchacho aquí hay varios bailadores pero hay un muchacho aquí hay un muchacho que se lo tenía la gente apartado porque bailaba John baila maluco John baila bonito que está aquí igual entonces yo les dije vea John está bailando mejor que ustedes todos les dije a los jóvenes porque es que ellos en la baila de la tambora la tambora no se baila así los brazos encurruqueados entonces cuando ellos salen a bailar entonces entonces este muchacho deje que sale que tu tuviste que verlo y que bailó la tambora que ganó que caido en primer puesto ahora que hay en la rueda redonda eso es paseado eso no es payaso no es pacaso eso es cosa redonda y las mujeres las mujeres por aquí usaban las faldas largas que le hacían rayas a la tierra bailando la tambora con falda ancha larga raspando la tierra y de hecho otro día donde amanecían bailando allá amanecía la rueda oye marcada marcada sí amanecía la marca la seña donde se bailaba en el río sí señor y eso eso duraba hasta muchos días para venirse a acabar oye Maestro la tambora de donde viene usted de donde cree que viene la tambora de la tambora yo sé decir de donde viene pero me tocó de que un padre me dijo que eso que lo inventaron los 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 femeninos los llegó un padre decime en el banco de donde de la tambora de los ahora no me acuerdo pero los padres no lo dijeron lo que fue que nosotros en el banco hicimos bailar los padres oye y lo hicimos hasta ver ron y aquí también van a bailar los padres delia 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 que de donde nació nací aquí bueno usted que interpreta baila canta con la tambora cuéntenos yo lo único que bailo baila desde niña 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 y siempre ha bailado tambora muy bien muy bien por favor yo perdí me falta ya usted nació acá y aquí siempre ha interpretado cantos de tambora y a quien la aprendió con mi abuelita ya usted interpreta que son es de tambora como cuáles todos son caballitos todo todo cartagena levanten corosite manguen todo lo que es tambora muy bien bueno ¿cuál es su nombre? Garciana Salas Tolosa nacida en? nacida aquí en el alto ya que canta baila se canta coro bailo todo eso ya desde hace cuánto estaba usted en el grupo? yo me enseñó mi padre en San Antonio de Oliva edad de 8 años bailando para usted que es la tambora la tambora eso es un brujo eso es una belleza nos ha dicho el chiste yo me muero por ella jajaja ¿cuántos años en el mundo de la tambora? bueno ahí no se decir en que tiempo porque a veces uno tiene esa precusión de saber en que tiempo principio uno porque unos niños no no saben nada que le guste a un privado ¿se aprendió de niña ahí? si seguí seguí bueno muy bien patra su nombre por favor Marina Lézar Vila nacida donde? Marina Snambre si ¿como se inició la música de tambora? la tambora es de niña es joven ¿como? bailando es de niña bueno usted baila, canta bailo no, canto canta si señor bueno ya usted como se inspira para hacer un canto? canto bueno ¿a quien le aprendió? bueno con mi mamá que era cantadora y todas las finales medialinas y todas las viejas de antes que se acababan ya cuando usted estaba niña usted escuchaba la tambora que era igual como se toca ahora? si señor ¿cuáles eran los ritmos que interpretaban? el caba el crocito de mangué cartagena la cubaé esas tamboras ya ya los escuchaba si señor matra su nombre por favor del jossal nacida donde? en alto jossal ya ¿desde cuando se inició esto de la tambora? bueno estoy en esos jocos desde que principio la toto montocina está por aquí ya ¿hace que? 30 años atrás? bueno yo creo yo trabajo ahora ya ¿usted canta? ¿baila? ¿hace coro? bueno soy la respondo ah responde bailo también muy bien muy bien ¿cómo se llama el grupo de ustedes? grupo renacer renacer ¿hace cuánto nació este grupo? bueno ahi se la voy a dejar ayer ahi se la voy a dejar ahi se la voy a dejar ayer donde nació? en alto de rosal ¿y a usted cómo se inició en la música? yo ¿si? me he visto desde muy niña de edad de 12 años me gustó estar ahí ¿por qué le gustó? porque me gustó yo lo picó estaba pegando la fórmula ¿qué era un picó? como el que hay ahora sí señor ¿ya había picó en esa época? antes esto no lo tenían decir por nada por la tangora si hubiera sido desde que nacieron las viejas que murieron no sabían de tu vida de la señora lo que pasa es que eso nadie lo prefiaba ¿a quién puede mencionar usted de las viejas de la señora? ¿qué fue así de esto? la señora Rosalía que era mi tía la mamá del tamborero del señor Emilillo Migueline Palza yo recalcí Don Marza Vázquez Isidora Gutierrez Martina Nieves Martina Nieves Lorenza Hoyos que era mi querida mamá yo entonces a mí me gustó ese baile de mí cuando mi mamá no podía y nada y nada y nada y nada Isidora Gutierrez y Martina Vázquez todas esas mujeres me gustaban ese baile pero en ese tiempo nadie nos apreciaba ¿por qué mamá? Ignacia también era la señora Ignacia Hernández Ignacia Hernández todas esas mujeres entonces esa baile nadie nos apreciaba le decían la pieza larga jajos nadie se afirmaba ahí ¿piesa larga? la pieza larga la que le decían ¿a quién le decían la pieza larga? a la tambora ¿a le llamaban pieza larga? porque no les gustaba porque no les gustaba entonces eso ahora la señora que ya iba allá al cielo digamos ahora sigo a presejar porque las señoras de antes no les digo las señoras de antes las que cantaban tamboras entonces las que aben las que renacimos ¿ojo? entonces yo era una que me gustara desde los años me gustó este baile y así como le digo yo iba a los pecos pero estaba pendiente a la tambora para hacer con mi mamá y ya no salía hasta las 10 y 11 del día estaba Santo Amor en la calle vean vean 23 amanecer 24 24 amanecer 25 25 amanecer 26 entonces se vayan a Santo Amor aquí en alto de Rosario ¿en qué época maestra? era el 29 de diciembre de Pascua de Pascua bueno eso era desde bien temprano estaba este señor el señor el señor Eduardo Hoyo el señor tamborero se llamaba el señor tamborero se llamaba los tamboreros a mi me gustaba hacer baile yo me iba para la calle venía con mi mamá y me iba con la tía y en la calle amanecería con ella y ella amanecería con ella y ella amanecería con ella y ella amanecería con ella en la cabeza ¿ojo? ¿usted recuerda si la tambora solamente se tocaba en época de Pascua o en otras épocas? bueno mamá yo lo traigo el tiempo de diciembre no el tiempo de diciembre y en otras fiestas más en otras fiestas más sonoras en otras fiestas así como yo en Catacaba en Santa Catarina los bailes cantados solamente se hacían con tambora y cururao y palmas y coro así como ahora es cantante con las palmas el grito también bueno muy bien